Y en el municipio de Arauca se realizó la primera Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio, Honra y Vida en el Parque Principal. También estuvo el humorista de Sábados Felices, Piro Berga. La Administración Departamental realiza la primera Feria de la Prevención y Cuidado del Patrimonio, Honra y Vida en el Parque Principal del municipio de Arauca. Una entidad fundamental en participar en este importante evento es la Cámara de Comercio. Patrimonio, Vida y Honra de los Araucanos. Estamos participando de esta invitación que nos ha hecho la Gobernación de Arauca a contarle a los ciudadanos, a la comunidad en general y a descentralizar los servicios a través de nuestra Cámara Móvil, de qué hace la Cámara de Comercio, cómo se formaliza una empresa y poder contribuir precisamente con esta defensa del patrimonio, la honra y la vida de todos los araucanos. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Gisela Garcés, manifestó que lo que se busca es que la comunidad conozca cada una de las instituciones legalmente constituidas. La Administración Departamental busca que la gente tenga acceso a las instituciones, tenga acceso a la información y de esta manera pueda participar de diferentes programas, de diferentes proyectos, pero también, como lo indica el nombre, que esa primera feria permita que se rescate el patrimonio, pero que se defienda la vida y la honra de todos los araucanos. Entonces, es la excusa o es el medio para que la gente conozca qué hacen todas estas instituciones en nuestro territorio y cómo acceder a ellas para obtener diferentes programas y proyectos y beneficios. La feria se realizó en el Parque Simón Bolívar del municipio de Arauca y se buscará llegar a otros municipios del departamento. Hoy estaremos aquí concentrados en este evento, va a estar Piroberta y a través de todas estas bandas musicomarciales que van a estar presentes y continuarán, me imagino yo, el programa de la defensa del patrimonio, la vida y la honra de los araucanos. También participaron las bandas musicomarciales de las diferentes instituciones educativas del municipio capital.